¿Quién hizo un capricho italiano? Tchaikovsky. ¿Y la sinfonía italiana? Mendez. Te felicito, cabro. Casi todos se equivocan. No. No, señor, yo no. Uno no se da la muerte. Se la presta. Es él. ¿Él es quién? El que viene a matarme. ¿Juguemos a decir palabras? Yo parto. Primavera. Estatuto. Armadura. Arminio. Rodo del nido. ¿Trajo el arma? Sí, la traje. ¿Tanto le interesa el arma? Me interesa, sí. Prefiero saber. Prefiero conocer el arma que te va a matar. Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Todas las horas más felices de mi amor No.